Estoy presentando mi última novela En el huerto de las mujercitas Para mí es una novela emblemática Es la número 12 Y además trata de un tema que me es muy querido Y es el tema clásico de las mujercitas de Luisa Mayalcott Es una novela en la que puse No solamente una historia, una trama de ficción Sino también un apéndice con un viaje soñado Del que tengo mucho para contarles Espero que lo pongan también en el arbolito de Navidad Para mí sería un gusto